Si algún día fuiste golpeado, llevado por las garras del enemigo, pero Dios en su infinito amor te dio una oportunidad, te levantó del polvo donde el diablo te tenía. Pero déjame decirte que Dios es un Dios de nuevas oportunidades y si estamos aquí es por su misericordia, es por su favor, levante su mano. Gracias Padre, gracias Padre por la vida que tú me diste, gracias Padre, gracias Padre por la vida que tú me diste. Levante sus manos cada día de mi vida, Señor, te serviré cada día de mi vida, Señor, te adoraré. Este video queda grabado el día de hoy, donde Dios, el dueño de nuestra vida, el que nos llamó y nos escogió desde el vientre de nuestra madre, Pastor Carlitos. Amamos a Dios para ser sus adoradores, para amarnos y nunca callar nuestra boca, de predicar su amor. Si un día caímos, pero siete veces cae de gusto y siete veces vuelve a levantarse. ¡Eres un valiente a su nombre! ¡Alabale! ¡Alábale! ¡Con gozo! Amamos a Dios en todo nuestro corazón y nunca nos rendiremos, nunca daremos nuestro brazo a torcer y nuestros pies retroceder. ¡Alábale de todo corazón! ¡Aleluya! 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 Aleluya, Aleluya Jesucristo, Aleluya Nosotros somos Emanuel, Dios nosotros Alaba de Cristo, con gozo le cantamos así Gracias Padre, gracias Padre por la vida que tú me diste Gracias Padre, gracias Padre por la vida que tú me diste Cada día de mi vida, Señor te serviré Cada día de mi vida, Señor te adoraré Cada día de mi vida, Señor te serviré Cada día de mi vida, Señor te adoraré Levante sus manos, Señor aquí hay un pueblo que se ha quedado hasta el final Eso es un corazón agradecido Sus cargas hoy te las entregamos Levante su mano y dile gracias por la vida Gracias por mi familia Gracias por el don y el ministerio Gracias por levantarme Aquí tienes mi vida Maravilloso, precioso, incomparable Reyes de reyes, Señor de señores Gracias, aunque un día te fallé Hoy vuelvo a tus brazos, gracias por amarme Alábale, a su nombre Alábale, compañeros y danza Con gozo y alegría Quien vive Y tú vives Y esa palma que suelen Danzando Alábale Levante su mano A su nombre A su nombre A su nombre Así nos gozamos en su presencia Porque en su presencia hay plenitud de gozo Amado de mi alma Recibe la gloria Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Por la vida que tú me diste Gracias, Padre Gracias, Padre Por la vida que tú me diste Cada día de mi vida Señor Señor, te serviré Cada día de mi vida Señor, te adoraré Yo quiero ver las manos levantadas a los agradecidos Levante su mano a los agradecidos Dios Cada día de mi vida Señor, te serviré Cada día de mi vida Señor, te adoraré Más fuerte Cada día de mi vida Señor, te serviré Cada día de mi vida Señor, te adoraré Levanten Levanten su mano a los que están pasando pruebas Levanten su mano a los que un día fueron criticados Levanten su mano a los que un día En sus cuatro paredes Clamaban a Dios por una oportunidad ¿Sabes? En el dolor podemos ver a Dios sobrar En la enfermedad En la enfermedad podemos ver a un Dios Que no ha desamparado a su pueblo Eres tú la niña de los ojos de papá Él está aquí El poderoso de Israel Hoy quiere levantarte Levanta tus manos ¡Jesucristo! 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 Déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma Has sufrido, te entiendo que eso duele Has pasado la prueba mayor en tu vida Y todo el mundo te dejó Pero Jesucristo sabe lo que vives Hoy a través de esta alabanza puedes estar siendo ministrado Pero créeme que es el abrazo de Dios sobre tu vida A su nombre Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Jesús amado, en medio de mi dolor, en medio de mi enfermedad Me diste una oportunidad Señor, tu pueblo también Necesites a mano poderosa A su nombre Alábales Pastor Carlitos Mendoza Lo que Dios un día te entregó Es para que le uses a la predicación de la palabra Este es el nuevo comienzo de lo que Dios hará con tu vida Deseo que tu ministerio se ha ensanchado al norte, al sur, al este y al oeste Porque el Dios que te llamó El nunca desampara la obra de sus manos Él está sobre tu vida Él está aquí, Él está aquí Levanta tu mano y alábale Levanta tu mano y adórale Levanta tu mano y alábale Jesús Jesús Hoy te canto de corazón así Jesús Cristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Jesús Cristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Déjame contarte mis penas Déjame que llore mi alma Déjame contarte mis penas Déjame que llore mi alma Todos con las manos al cielo Tú sabes lo que yo pasó Tú sabes lo que yo vivo Tú sabes lo que yo pasó Tú sabes lo que yo vivo Nunca, nunca me desaparez Nunca, nunca me olvides Nunca, nunca me desampares Nunca, nunca me olvides Más fuerte díselo Nunca, nunca me desampares Nunca, nunca me olvides Nunca, nunca me desampares Nunca, nunca me olvides Nunca, nunca me olvides Nunca, nunca me olvides Alguna vez se olvidaron Los amigos de ti Te dio la espalda La familia Nunca, nunca, nunca me olvides Pero el que está aquí Al que le estás alabando Él nunca se ha ido Créeme En el peor dolor de tu vida Siempre estuvo levantándote Que Dios te bendiga Amado hermano que vas a ver este video Donde vayas y donde estés Dios te acompáñe y sea tu guía Que Dios te abrace con su amor Y te levante Pastor Carlitos Dios te bendiga Producción es alto Sonido Marco Unióse Y todo con las palmas arriba Y todo con las palmas arriba Y todo con las palmas arriba Adórale, adórale, adórale Adórale, 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 adórale Adórale, 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 adórale Con cariño Tú sabes lo que yo pasó Tú sabes lo que yo vivo Tú sabes lo que yo pasó Tú sabes lo que yo vivo Nunca, nunca, nunca me desampares Nunca, nunca me olvides Nunca, nunca me desampares Nunca, nunca me olvides Finalizamos, levante su mano Tú sabes lo que yo pasó Fuerte, fuerte Tú sabes lo que yo vivo Más fuerte Tú sabes lo que yo pasó Tú sabes lo que yo vivo Nunca, nunca me desampares Nunca, nunca me olvides Nunca, nunca me desampares Nunca, nunca me olvides Sabes fui contagiado del COVID Y yo pensaba que mi vida estaba bien delante de Dios Pero ahí con mamá cantando esta alabanza Derramaba nuestro corazón, nuestras lágrimas Pidiéndole una oportunidad al dador de la vida Y créeme que Él no es Aquel que escucha tu oración y se queda de brazos cruzados Él en su tiempo nos restauró Nos dio unos nuevos pulmones Para poder cantarlo a Jesús Y doy testimonio que Él es fiel Como predicaba el pastor Él te sanó, créelo Vaya a casa creyendo en el milagro Que Él te dio Y seale fiel al Señor Cuanto dicen amén